¿Qué es el plan de la primera ronda? La mayoría de los equipos iban a escoger jugadores de posición con excepción obviamente de Raúl Valdés que no iba a pasar y salimos bien porque era en el orden como nosotros teníamos, como habíamos llevado nuestro plan. ¿Qué opinas del equipo que tiene en este momento? ¿Qué reforzarías? Yo creo que nosotros todavía tenemos que seguir mejorando nuestro staff de lanzadores, lo estamos haciendo a pesar de que acabamos de escoger 5 lanzadores en este draft, pero todavía nosotros estamos buscando para seguir mejorando nuestro staff de lanzadores. ¿Has pensado que se van más jugadores ahora que los boricuas regresan a su patria? Sí, 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 eso es parte, por eso nosotros lo que teníamos era un jugador puertorriqueño y por eso hemos escogido 5 lanzadores, aunque esos jugadores todavía pudieran estar disponibles aunque sea para uno o dos partidos. Sí, ellos no hay fecha todavía con exactitud, pero creo que van a comenzar jugando ambos. ¿Monifacio y Alcándalo? Sí.